¿Se acuerdan ustedes de todo el lío que se organizó con el máster de la Rey Juan Carlos, de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado? Bueno, pues ahora resulta que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, también tiene un máster en la Rey Juan Carlos, que según un medio de comunicación está plagado de irregularidades con respecto a los sobresalientes que le pusieron un montón de asignaturas a las que ni siquiera se presentó, con respecto a la fecha con la que dice que lo hizo, con respecto a la fecha que figura en otra... En fin, eso es lo que dice este medio de comunicación. La ministra ha salido a dar explicaciones y dice que ella no cometió ninguna irregularidad, que ella tiene todo para demostrar que lo suyo es bueno, no como otros, y que por supuesto que ustedes que se han creído, que yo no soy igual, que no todos somos iguales. No todos somos iguales. En cuanto he tenido conocimiento de la noticia, he puesto un tuit para informar a la ciudadanía sobre esta rueda de prensa. Quiero dejar bien claro que no he cometido ninguna irregularidad y en todo momento seguí las indicaciones que se me dieron desde un máster acreditado y oficial. Tengo el título, tengo el certificado académico, tengo el trabajo fin de máster. Nada que ver con otros desgraciados casos que hemos conocido en España. ¿Cómo sonaba eso? Nada que ver con otros desgraciados casos de... En fin, otros que no lo pueden demostrar. Yo sí, ¿ustedes con quién se creen que están hablando? No todos somos iguales. La verdad es que a quien quisieron masacrar con esto fue a Pablo Casado, que esta mañana estaba en Telecinco en el programa de Ana Rosa y se ha portado como un caballero. Ha dicho que él no piensa hacerle a Carmen Montón lo que ellos, los socialistas, le hicieron a él. Que en España existe el Estado de Derecho y que por tanto cualquier acusación que se haga al final se demuestra si es cierta o no es cierta. Hoy hemos conocido otra acusación a la ministra de Sanidad y yo no voy a hacer lo que hicieron ellos conmigo. Yo confío en las explicaciones que dé y yo confío en que en un Estado de Derecho antes que demostrar tu inocencia tienen que demostrar tu culpabilidad. Entonces, insisto, me quedo con lo importante. No me habrá solido nunca criticar a la universidad ni criticar a la justicia. Yo confío en la universidad y en la justicia y sobre todo confío en lo que yo hice y en lo que tú estás haciendo. Admirable mantener esa postura en política. Comportamiento totalmente opuesto al que ha mantenido Pablo Echenique, el secretario de Organización de Podemos, quien a través de Twitter ha dicho que las irregularidades en el máster de la ministra Carmen Montón son muy numerosas y preocupantes. Si no despeja todas las dudas respecto de haber recibido un trato de favor, debería dimitir. Es decir, aquí desaparece la presunción de inocencia en todo momento. Yo aquí tengo que decir que estoy más de acuerdo con Echenique que con Casado. Aunque yo creo que en política debería ser más la actitud de Casado que la de Echenique a estas alturas. Sí, pero te quiero decir, ¿por qué me tengo que fiar de lo que ha dicho la ministra? Porque Pablo Casado ha dicho yo, me fío de la ministra. Bueno, y aquí, ¿por qué sí y en otros casos no? Porque si hay presunción de inocencia, el que acusa debería demostrar las acusaciones en vez de invertir la carga de la prueba y obligar a que todo el mundo quede demostrar su inocencia. Así debería ser, pero en este país actualmente no es así. La presunción de inocencia, totalmente de acuerdo, lo firmo. Ahora, hay un medio de comunicación que ha sacado unas informaciones. La ministra ha dado una rueda de prensa bastante poco convincente, donde, según han dicho compañeros periodistas que han estado en la rueda de prensa, ella ha ido con el TFM, con el trabajo de fin de máster, y ha dicho, aquí lo tienen por si lo queréis ver. Entonces, varios compañeros periodistas le han dicho, oiga, pero no sería mejor que nos den las copias, porque es que en cinco minutos no podemos leer un tocho de 200 folios. Y entonces, se han acercado, por lo visto, varios periodistas con cámaras para sacar fotos y ella discretamente ha deslizado un folio en blanco y ha tapado su trabajo de fin de máster. Esto es lo que le han contado en crónicas, insisto. Pero tengo entendido que posteriormente sí se han distribuido los trabajos, copias de los trabajos para que los pudieran cortejar. Yo, según me han dicho periodistas, poco esta tarde, hace unas horas, no habían recibido esa copia del trabajo de fin de máster. Entonces, no sé si sería por no gastar folios o qué sería el problema. Entonces, no, no me gusta evidentemente el oportunismo de Chenique en ese sentido. Yo confío plenamente en la presunción de inocencia, pero tampoco entiendo esa especie de de candidez de Pablo Casado que dice, no, sobre esto no voy a hablar. Pero claro, como me toca a mí también, oiga, no, quiero decir, eso no vale. Segunda reflexión muy breve. Yo no sé qué pasa en la Rey Juan Carlos. Vamos. Sí, pero se lo tendrían que hacer mirar esto. Yo lo siento por las personas que tienen una titulación por la Rey Juan Carlos, porque es que han dejado el prestigio de esa universidad absolutamente por los suelos. A mí lo que me preocupa es que en países como Alemania hemos visto a ministros dimitir por copiar un párrafo, un párrafito de una tesis doctoral de 200 o 300 folios, por copiar un párrafo y no citar la fuente. Por eso ha habido ministros que han dimitido. Yo me acuerdo cuando trabajaba en educación me llamó mucho la atención ver a un profesor británico recién llegado a España, le pone un examen y pilla a un chaval de 14, 15 años copiando. Estaba absolutamente escandalizado. Entonces, él poco menos decía, bueno, le vais a echar del colegio. Y uno se le castiga, se le suspende el examen, pero es que en Inglaterra si pillan a un chaval de 13, 14, 15 años copiando, carga ese examenito hasta la universidad. O sea, no se andan con tonterías por copiar en un examen que en España, bueno, pues no pasa nada, se copia y tal. Entonces, y aquí en España lo que estamos haciendo es, no hablamos ya de un párrafo de una tesis doctoral, ¿o no? Bueno, el máster entero. O sea, tampoco es vergüenza ajena. Y hasta trabajo finales de máster han copiado. Sí, claro. No, no, pero másters enteros que sacas, másters enteros que sacas por la gorra, que te lo regalan. Vamos a ver, yo creo que, a ver, esta señora, si su máster es del mismo que tiene Pablo Casado, tendrá el mismo problema que tiene Pablo Casado. Bueno, eso para empezar. Pero claro, yo creo que tenemos, sí que es verdad que pongamos el foco en la doble vara de medir de los partidos políticos, en que no hay que ir de cándido por la vida, en que tampoco hay que ser un gañán como Echenique y a la primera de cambio cojo la segadora y te corto las piernas, ¿vale? Pero yo creo que tenemos que buscar quizás un problema de fondo. Y tenemos que ir a analizar el problema que hay en la universidad española y las endogamias. Y por qué existen estos másters y por qué se le dan a determinados, a determinados catedráticos, decanos y demás. Pero yo creo que ahí sí que debería haber una verdadera purga en la universidad española y inhabilitar a muchos directores de este tipo de máster. Es más, e incluso eliminar o quitar licencias a algunas universidades privadas que se jactan de aprobar o de tener un 10% de aprobados del 99% de sus alumnos. Yo creo que el problema y el hándigá está ahí. Ahora, sobre las declaraciones de la ministra Montón, ¿os habéis dado cuenta una cosita? Que tiene la misma pose y el mismo color de vestimenta que la expresidenta Cifuentes. ¿Os habéis dado cuenta el tonito irreverente de voz? En el tonito irreverente de voz está revelando que lo que se dice es cierto. Es decir, que el máster no lo cursó. Eso es hilar muy fino. No, no, pero es que hay que hilar fino e ir entre líneas. Porque desde mi punto de vista, para mí esta señora no es más que una pieza en el tablero de ajedrez de Pedro Sánchez que la va a utilizar contra Pablo Casado. Eso es lo que yo realmente pienso. Es decir, que acabará con ella para poder exigir que Pablo Casado también renuncie a sus cargos. De hecho, hace un ratito, antes de entrar al estudio, en Moncloa se estaba ya especulando con una caída de la ministra Montón y eran partidarios. Eran partidarios de la caída y decían que ya estaba todo solucionado. Eso mismo dijeron cuando Maxime el Breve se marchó a los cuatro días. Una caída, eso suena a que parezca un accidente. Bueno, un empujón, claro. Está ahí el comisario escolar al frente de la operación con el comandante... Decirlo que se me ha ido. Con el comandante Redondo. Ya. Yo, a ver, a veces alucino con algunas cosas. ¿Cómo es posible que una ministra diga yo he actuado de inmediato, he enviado un tuit? O sea, yo no sé... Ahora se gobierna así, Javier. Ya, ya, pero ¿qué es esto? Mandando un tuit. Ya, ya, ya. No sé qué legitimidad o qué poder administrativo tiene aquello, pero no sé si es un estilo o es un pensamiento, una mentalidad, ¿no? De lo que se ve, a mí me importa lo que se habla en las redes, pero no la realidad real, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Me vino un flashback de Cristina Cifuentes defendiéndose a muerte, a capa y a espada, y creo que va a seguir el mismo camino por eso, porque es un misil que tiene preparado Pedro Sánchez ahora contra Pablo Casado. Ojo que todos han dicho la misma frase de he hecho lo que se me ha pedido y por eso soy inocente. Pero claro, es que si hay un acuerdo de que te voy a regalar un máster, ¿qué te voy a pedir? Dame cuatro papeles y fírmame esto y ya... Ojo que todo es supuesto, yo no tengo por qué dudar de ella, pero es que, a ver, suena la misma música en el mismo momento los mismos músicos que hemos visto antes. Claro, ha hecho lo que le han pedido, lo que pasa es que no le han pedido lo mismo que le han pedido a todos los demás que no tenían un enchufe o a todos los demás que iban legalmente por su parte. Entonces, legalmente posiblemente no le puedan hacer nada porque ha hecho lo que le han pedido, pero éticamente, a ver, es un patinazo que va a tener que dimitir por todo lo que ha dicho. A mí esto de la universidad privada, Río Juan Carlos, me recuerda un poco a lo que decía Cervantes. Ah, es pública, pues rectifico pública. Es que había entendido que era privada. No, no, yo decía que a ciertas universidades privadas. Ah, vale, vale, bueno, da igual. Si están procediendo así, pues muy mal, el prestigio de Empicado. Me recuerda un poco a lo que decía Cervantes de la Universidad de Sigüenza, que como que era un modelo, un ejemplo de mala universidad. Pero más allá de Chascarrillo, claro, esto también revela la obsesión que hay en diversos ámbitos de nuestra sociedad, concretamente en los partidos políticos, por la titulitis. Parece ser que hay que tener máster y unos estudios que luego se demuestra que son una pura fantasía, una pura burbuja, por utilizar otra palabra muy de moda. Pero claro, es que si nos paramos a pensar, los partidos políticos, y más con estos cambios tan radicales que venimos analizando en el clama de hoy y en otros, claro, necesitan configurar cuadros dirigentes que no es fácil tenerlos. no se construyen equipos así de la nada. Entonces, de algún modo, son hombres de papel, nunca mejor dicho porque se les otorgan una serie de títulos, una serie de estudios, que además requieren de la complicidad también del docente, en fin, que casi es una especie de corruptela clarísima, con lo cual a algunos además se les pilla y a otros no se les pillará nunca porque, por lo que tengo entendido, hay altos políticos españoles a los cuales se les ha confeccionado hasta tesis doctorales. Entonces, claro, ahí entran en juego tanto las instituciones públicas o privadas, los propios partidos e incluso algunos medios de comunicación que son los que se ocupan de airear o no determinadas informaciones. Hoy hablaba, hoy Leia, ya que hemos hablado de tweets, había un tweet que tenía su gracia y dice, verás cuando acaben con el tema de los másters y empiezan a investigar eso del nivel de inglés alto. Claro, que al final, pues evidentemente vamos a ver cómo acaba todo esto. Sí, la informática a nivel usuario. Usuario, me gusta la danza, el baile, bueno, en fin. Efectivamente. En fin, estamos ya a puntito de terminar pero no quiero que nos despidamos sin darle las gracias a Pedro Sánchez por el gran favor que ha hecho a los monjes del Valle de los Caídos. ¿Saben ustedes que desde que se ha convertido en una obsesión para él eso de recuperar la figura de Franco la cosa va fantástica en el Valle de los Caídos? Les voy a mostrar unos datos de patrimonio nacional acerca de las visitas de turistas al Valle. Resulta que bueno que en los últimos años se ha producido pues el Valle de los Caídos siempre ha tenido un gran éxito de visitantes. Es el quinto monumento más visitado de patrimonio nacional después de los reales sitios. Pero bueno, nunca con tanto éxito como que desde que Pedro Sánchez se ha convertido en sus relaciones públicas y el encargado de hacerle la publicidad. Si se fijan ustedes justo en este punto es el momento en el que Pedro Sánchez se convierte en presidente del gobierno. Vean qué subidón pegan las visitas al Valle de los Caídos. Aquí tenemos la de otros años. En fin, todos los años se producen más o menos unas visitas estables. Hay una subida muy notable en la zona de la Semana Santa donde un montón de turistas van a visitarlo. Y luego, bueno, pues cuando llega el verano también había ligera subida. Pero es que en el mes de agosto el punto más alto había alcanzado unos 32.000 visitantes más o menos si se fijan a esta altura del orden de los 32.000. Bueno, pues gracias a Pedro Sánchez eso se ha duplicado y hemos alcanzado la línea de los 60.000. La verdad es que los monjes del Valle de los Caídos tienen que estar enormemente agradecidos al presidente del gobierno que gracias a su obsesión por convertir a Francisco Franco en un personaje de moda ha disparado las visitas turísticas en el Valle de los Caídos. Alex, tú que conoces bien el Valle es sorprendente lo que ha hecho Sánchez. Hay que agradecérselo. Sí, al principio del programa decíamos que en estos 100 primeros días de gobierno no había hecho nada y bueno, ha hecho una labor de marketing extraordinaria del Valle de los Caídos. Eso es indudable. Cualquiera que va al Valle de los Caídos en estos días se sorprende de la cantidad de gente, las colas que hay para entrar y luego es muy interesante ver que va gente bueno, pues movido por la curiosidad, movido por el turismo. Yo he hablado con bastantes personas en estos días que han ido para allá hay muchas personas que van por primera vez y es muy llamativo ver que las personas que van simplemente a ver lo que es que es un monumento sin unos anteojos ideológicos ni a favor ni a contra. sin prejuicios salen absolutamente maravillados. Es que arquitectónicamente es una maravilla el paraje natural del entorno es impresionante y como obra es algo que por lo menos llama la atención. Que hay que decir que hay que decir Javier que no ha salido en los medios de comunicación que en el último mes han intentado quemar tres veces el monte estamos hablando de cientos de hectáreas de un valor ecológico altísimo la última es la semana pasada que lo descubrió la Guardia Civil y pudo apagar el incendio pero esto ha ocurrido entonces pero es muy interesante por ejemplo ver la opinión de los extranjeros y para eso no hay más que irse a Google o a TripAdvisor o a un portal de visitas donde el Valle de los Caídos como monumento tiene una valoración muy alta y es muy interesante sobre todo como digo ver los extranjeros sobre todo los americanos los británicos o los alemanes cualquiera que quedan impresionados con la visita impresionados dicen bueno esto es de las cosas más fascinantes que he visto en mi vida si ustedes no conocen el Valle de los Caídos les recomendamos encarecidamente una visita es arquitectónicamente impresionante si quieren ir a comer o incluso hospedarse allí en la hospedería es una absoluta maravilla un hotel con todas las comodidades pero dentro del recogimiento de un monasterio y el paraje natural es absolutamente impresionante o sea que yo creo que es muy recomendable yo creo que sin duda sobre todo eso ir sin prejuicios ir a ver sobre todo sin prejuicios efectivamente en fin se nos echa el tiempo encima se nos viene la medianoche es momento de que nos vayamos despidiendo así que nuestro agradecimiento a Javier Galwe por habernos acompañado gracias un placer un placer estamos en la rentrea a ver que nos depara este curso después de las vacaciones ah no que usted se va de vacaciones ahora en septiembre no no pero para ti vengo no hay problema estoy cerca bien bien contamos con usted don Iván Vélez gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado esa maravillosa manifestación de ayer en Barcelona en la que estuvo usted ahí inmerso iremos a más si contaremos más seguro que sí nos contará Alex Navajas muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Francisco Trejo gracias también por estar con nosotros muchísimas gracias Javier gracias a todos ustedes por acompañarnos deseamos que se lo haya pasado bien en estas vacaciones que afronten con muchas ganas este nuevo curso nosotros estaremos aquí para contarles lo que pasa así que volvemos mañana aquí en los Intocables vamos a ver